¡Una andad! ¡Ahhh! ¡Una andad! ¡Ahhh! ¡A la burra! ¡Una andad! ¡Una andad! ¡Es como la hermana mayor del convento! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya la tienes toda pegada! ¡Hula big! ¡Hula big! ¡Para! ¡Hula big! ¡Hula big! ¡Hula big! ¡Para... !para! ¡Nah! ¡Para! ¡Nooo! Aquí le juntaste. ¿Estás en un momento en que se va a dar un segundo? ¡Hancho! ¡Hancho! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¡Ah, ya viene él ya! ¡Ven! 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 ¡Para!